¿Hiciste comedia alguna vez? Porque son muy graciosos. Es muy gracioso. No te recuerdo haciendo comedia. ¿Eh? No te recuerdo haciendo comedia. Acá en la obra... Porque no es algo mal. No, no, no. No sé si hiciste algo mal. Acá en la obra... No. Algo de eso. Hago comedia. Tratame bien, tenía mucha comedia. Chocacleán. Tenía mucha comedia. Bueno, nuestra obra tiene mucha comedia. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que uno se hace fama de... Nunca desmientas a una conductora, porque si tenés razón. Sí, la verdad que no hice nunca. ¿Qué dijo? Que nunca habías hecho comedia. Que nunca habías hecho comedia. Nunca hice comedia. ¿En tu vida? En mi vida. Deme la mano, compañero. Jamás en mi vida. No, es un gran comediante, Julio. Es muy gracioso. Es gracioso. Yo lo estoy viendo ahora. Yo te conozco muy poco, Julio. Te he tratado muy poco. Te conozco mucho, pero nos hemos tratado muy poco. Y me encanta, me encanta tu humor realmente. Bueno, me estoy disforzando. No, no, es gracioso. Es muy gracioso. Es la primera vez que trabajan juntos. Sí, sí. Yo tenía muchas ganas de trabajar con él. Es un desafío, ¿eh? Sí, totalmente. Es un desafío. Y así estoy. Porque, bueno, él tiene mucho humor. Y la verdad que cuando empezamos a ensayar, yo soy bastante disciplinado. Él también. Obviamente tengo humor. ¿Qué le dijeron que me sirve tanto? Sí, sí, yo le pedí, yo le pedí. Ablandámelo a Julio. Ablandámelo a Julio. No, él tiene mucho humor. Incluso en los primeros ensayos, él tiene el talento para poder estar ensayando. Y hacer así, y apretar el acelerador, y estar conectado con la escena. Y hacer así en el mismo momento. Qué maravilla. Y tener humor y hacer chistes. Pero no dirige esta obra, ¿no? Daniel Barone. Es Barone, ¿no? Barone dirige, sí, sí, Daniel. La escribo. Es tuya, sí, la obra es tuya. Y de Camila Mancilla. Camila Mancilla, sí, sí, sí. Somos los autores del material. Que es también una particularidad. De hermanos. ¿Y cuál es la historia? Hacía grandes rasgos. ¿Querés contarla? Yo quiero que la cuentes vos, porque quiero saber si la entendés. Es un buen momento de chequear eso. Lo vas a chequear. Porque quiero que no la entendés. Sí, yo veo que me mirás así en la obra. Yo quiero que la cuente. Me encanta con el dedito los dos. ¿De qué trata la obra? Bueno, en realidad, son dos hermanos, mismo padre, distinta madre. Hace muchísimos años que no nos vemos. Y bueno, falleció nuestro padre. Y llega el momento de una división. El tazador dividió muchas cosas. Y estamos por firmar eso que es la tazación. El tema de la división de bienes. Y mi personaje, bueno, tiene una carta. Aparece con algo que no puso el tazador que mi papá, nuestro padre, me dio a mí. Que es un cuadro muy importante. Y yo, con un buen gesto, lo voy a poner arriba de la mesa para decirle la verdad a mi compañero. No, mi hermano, que no lo veo hace 40 años. ¿Quién es mayor de los dos? Yo. Bueno, eso no es la pregunta. ¿Vos? Porque te maquillan. Claro. Entonces, a partir de ahí... Lo último que hiciste en teatro, que fue lo que yo vi en Mar del Plata también. Dos pícaros sinvergüenza. Dos pícaros sinvergüenza. Qué graciosa era. Es muy graciosa. Bueno, fue un éxito, ¿eh? Es una comedia graciosísima. Y a partir de ahí, obviamente, a partir de esta división de bienes, empezará a suceder una serie de cosas que tienen que ver con la mirada que tiene uno con respecto a la historia que se armó en la cabeza. Porque al no verlo a él, a mi hermano, durante muchos años y tener distintas madres y que, bueno, cuando nuestro padre nos tuvo a nosotros dos. Y hay una historia en común en cuanto al vínculo, a qué pensó cada uno de cómo fue el padre que tuvieron. Y a partir de ahí, bueno, empiezan a suceder muchísimas cosas que está relacionado. Es una comedia emocional. La gente se va a reír y, fundamentalmente, se va a emocionar mucho porque esta bestia es tremenda arriba del escenario. Esta bestia, dice. ¿Sos una bestia en el escenario, Chávez? Sí, 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 sí. Soy un actor agradecido de estar en el espacio que está, pero no soy mucho menos. Él siempre dice eso. Yo digo, pero vos, es como que vos decís, vení a casa que no sabés la milanesa que hace mi vieja. Y si tu padre no la hace bien ese día, la comprometés, pero está muy bien. Y además tiene, es una comedia emocional, dramática también. Pero es porteñas, argentinas, bien argentinas. Bien argentinas. Claro, claro. Y además con un hecho universal, una división de bienes de los hermanos, de un mismo padre y distinta madre, que, bueno, empiezan a partir, a poner en juego una historia que cada uno, por eso un poco lo que dice Julio cuando habla del espectáculo y de la obra, ¿quién es el que legitima la historia de uno? De cómo uno la vivió. Hay muchas cosas en la vida, en las familias, que uno cree que las vivió de una manera, y cuando habla con el otro dice, yo pensaba que era real. Bueno, lo acabo de decir. Mi madre me pide, encarecidamente, que deje de decir que ella es egipcia. Pero ella no sabe que yo establecí con ese hecho una cosa muy importante. Yo lamenté enormemente tener que ceder a algo que yo creí cuando era chiquito. Yo creía que ella era egipcia. Cuando me dice, pero Julio, deja de decir, porque yo no lo soy, la verdad es que no fue muy grato para mí. Lo hago porque lo tengo que hacer, ya está el turno del partido, antes de irme ahí, que me dejen entrar un rato ahí. Pero si no, no lo haría. Uno decía, escúchame, tengo ganas de contar la historia de esa manera, no de la otra manera. Y en ese sentido el espectáculo tiene esto. En un momento empezamos a contarnos qué vivió cada uno en estos últimos 35 años que no nos vemos. Que nos separó, que nos une. Y en ese sentido la verdad que es un tránsito. ¿Y cómo se reencuentran? ¿Por qué se produce el encuentro? ¿Por la muerte de...? Claro, con los abogados, yo tengo mi abogada y el abogado de Gregorio, que es el personaje que interpreta a Julio. Nos juntamos para firmar esa división. Y a partir de ahí, bueno... ¿Y hay armonía o...? Hay de todo. ¿O es inarmónico o desarmónico? Es una obra amorosa. ¿Amorosa? Sí, lo es. Porque finalmente... ¿Se quieren los hermanos? Bueno, uno quiere porque es más grande y el otro no termina de querer porque no recuerda. Cosa que hace del afecto algo particular. Porque una particularidad del afecto es que el afecto necesita que se construya una historia sobre él. Cuando no hay historia, el afecto no tiene mucho dónde. Y la diferencia que hay entre los hermanos es que él tiene historia y él no la tiene. Y tiene también algo muy amoroso y es que hay afectos que no tienen historia, que son afectos porque sí. Y que no necesitan justificación histórica, que son afectos. Y que el problema del afecto, entre otras cosas, es que a veces se quiere construir una historia alrededor del afecto. Y a veces uno ama porque ama. Después construye una historia que justifica ese amor. Pero a veces se ama. ¿No es así? ¿Y cómo descubriste que...?